millones de nativos americanos época de esplendor en la vastedad del continente americano antes de la llegada de cristóbal colón en 1492 florecían diversas y numerosas civilizaciones nativas se estima que la población indígena en el continente americano en aquel entonces ascendía a más de 60 millones de individuos una cifra asombrosa que refleja la riqueza y la diversidad de estas culturas los investigadores llevan décadas tratando de averiguar el número aproximado de personas que vivían en el norte el centro y el sur de américa cuando llegó colón a diferencia de europa y china no se conservan registros anteriores a 1492 sobre el tamaño de las sociedades indígenas para reconstruir las cifras los expertos se apoyan principalmente en los testimonios de los primeros viajeros europeos y en las encomiendas los tributos que los nativos americanos debían pagar a los colonizadores tras establecer esto su gobierno sin embargo este sistema de impuestos fue decretado después de que las epidemias europeas asolaran las américas por lo que no nos ofrece datos reales sobre la extensión de las poblaciones precolombinas la cifra de 60 millones de personas es una estimación y al igual que todas las estimaciones tiene un margen de incertidumbre esta cifra es a menudo citada por los historiadores y los arqueólogos para referirse a la población total de las américas antes de la llegada de los europeos pero no hay un consenso absoluto sobre la exactitud de este número para que nos hagamos una idea la población europea en ese mismo año se situaba en una horquilla entre los 70 y los 88 millones repartidos en menos de la mitad del espacio la estimación de la población precolombina ha variado mucho a lo largo de los años con algunos estudios sugiriendo que la población puede haber sido tan baja como 10 millones mientras que otros sugieren que puede haber sido tan alta como 60 millones las diferencias en estas estimaciones se deben en gran medida a la falta de registros históricos precisos y a las dificultades inherentes a la medición de las poblaciones en el pasado por lo tanto aunque la cifra de 60 millones de personas es una estimación razonable basada en la evidencia disponible también es importante reconocer que hay una considerable incertidumbre en torno a esta cifra el territorio que hoy conforma los eeuu estaba poblado por aproximadamente 562 tribus distintas entre las más prominentes se encontraban los erikare cherokee irekwoi poni sioux apache esquemó comanche chacto cree ojibwa mohoque cheyenne navajo semenol hopi shows choni mojiquen choni mimak payo guampanoag ocho chumas chihai cada una de estas tribus con sus propias costumbres tradiciones y modos de vida contribuía a un colorido mosaico de culturas nativas americanas estas tribus en sus días de gloria hablaban alrededor de 4000 idiomas un testimonio de la diversidad lingüística y cultural que existía en el continente sin embargo este panorama cambió drásticamente con la llegada de los europeos en 1492 este contacto con los extranjeros desencadenó una serie de eventos catastróficos que llevaron a una disminución drástica de la población nativa americana a través de epidemias hostilidades genocidios y esclavitud la sobrecogedora cifra del 90% de mortalidad tras la colonización supera a la producida por plagas como la peste negra que aniquiló al 30% de la población europea una de las posibles explicaciones se podría encontrar en el sistema inmunitario de los indígenas que llevaban 13.000 años aislados de las poblaciones eurásicas y africanas por lo que las olas epidémicas les afectaron en mayor medida hasta la llegada de los colonizadores los nativos americanos nunca habían entrado en contacto con agentes patógenos de tal magnitud